Hoy hago formal mi solicitud de licencia al cargo del diputado por tiempo indefinido. Como ustedes saben, pues se avecinan ya momentos del cambio de gobierno. Tengo una invitación por parte de la gobernadora de integrarme a su equipo de colaboradores y he decidido hoy presentar esta licencia con la finalidad de que surte efectos a partir del día 2 de octubre de este año. Con la idea de, pues en este proceso de seguir caminando en la construcción de un Aguascalientes mucho más grande y próspero para todos, pues agradezco mucho la confianza que ha tenido la gobernadora electa en invitarme y pues ya en pronto sabrán las particularidades del cargo en el que estaré. Veo que en esta legislatura hay una gran capacidad de diálogo. Creo que a diferencia de la legislatura pasada estaba más limitado en muchos aspectos el tema. Hoy veo con mucha certeza que los compañeros tendrán la capacidad de dirigir y de dirigir bien los trabajos del legislativo. Es cierto, al final de cuentas mi tiempo de licencia se marca por un asunto de indefinición de tiempos. No sabremos si en algún momento habrá necesidad de regresar al Congreso. Me voy a sumar ahí a un espacio con la próxima administración. No, todavía no hay nada definido. Lo único que sí es con la disponibilidad para que en el momento en el que sea nombrado pueda haber esta posibilidad y por eso me adelanto a hacer el proceso aquí en el Congreso del Estado. Estoy de alguna u otra manera ahorita integrado a trabajar asuntos administrativos ahí con la gobernadora a la disposición de saber ya con exactitud y pues como les he dicho a través de algunos medios de comunicación pues creo que el tema es de ella hacer público el tema de los españoles.